Acá, 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 acá. Súbalo, vine y bájate a la traba vos, flaco. Mete la mano entre las piernas y bajá la cabeza. No, 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 para. ¿Qué pasa, flaco? ¿Qué pasa? Acá no pasa nada. Vos nos da la plata y listo, ¿entendiste? No, no me mire, no me mire. No te equivocás, hermano, no tengo un mango. Yo no soy tu hermano, la concha, tu madre. Dale, danos la plata. A ver, a ver. ¿Cómo mierda hago para abrir esta valija, eh? Yo soy un laburante como vos. ¿Laburante? Mira, ¿y esto? Yo no soy un laburante, vos empresario volvás. No tengo más, no tengo más. Vos tenés familia, ¿no? Sí. ¿Querés ver a tu familia? Sí, sí, bajá el arma vos. ¿Querés ver a tu familia? Sí, sí, bajá el arma. Bueno, entregá la plata, flaco. Entregá la plata, flaco. No me mire, hijo de puta, no me mire porque te hago boleta. ¿Me escuchaste? Pero, Perry, revisame si no tengo nada. Cuando yo te encuentre algo, te hago boleta, eh. ¿Dónde te van a hacer perder el avión? ¿Qué avión, flaco? No, flaco, vos olvidaste del avión, ¿entendés? Si no me da la guita, sos boleta, boludo. No, pero... ¡No llores! ¡Pedazo de puso y dame la plata! Bajate los pantalones, dale. ¿Cómo los pantalones? ¡Que te bajé los pantalones de la coche! ¡No me puse de toda la guita, déjelo en espasa! ¿Vos qué sabés si me doy la plata? Te dije que te casé que voy a hablar con vos ya. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bajate más los pantalones, la coña. Yo soy del interior. No te pregunto de dónde sos, boludo. Vos me tenés que dar la plata, ¿me entiendes? Porque si no te voy a hacer boleta a vos y a este. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es lo que es? Es cambio, no es, mucha gente. ¿Qué es cambio? Ata no te va a caer ni un cospejo, no te va a caer. Yo no sé esto ni de hacer nada, tranquilo, ya. ¿Y esto qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Esto es cambio, esto es cambio para vos? No tengo más nada. Échate para adelante. ¿Pero vos qué haces? ¿De dónde me estés? ¿Qué es lo que tenés acá? Mirá qué lindo sobradetito se mandó este hijo. ¿No era que no tenías nada, la concha de tu madre? Mirá. ¡Puta madre! Y vieja, ¿me vas a dejar pasar, sí o no? No te dejo pasar un carajo porque te hiciste el fioro, negro. Loco, tres cuadras y toco bocinas. Tengo pasajeros, hermano. Por tu carajo, ¿entendiste? Astronauta. No james pasar, querido. Loco, dejálo pasar. No más que venimos conmigo. No, no, mala cosa, cordobés de mierda. ¿Qué es lo que decís? Ustedes son un cordobés de mierda, mierda. Mirá, no querés venir a ti. Vení, vení, por tu mierda. Vení, vení. ¿Qué te parece? Ya me voy a romper el orto a patar. ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení con la cara! ¡Vení con la cara, macho, macho, macho! ¡Para mí, etcétera! Vamos, vamos. ¡Vámonos! ¡Arranca, arranca, vamos! Y ya está. Y ya está.